Bien, en este video vamos a ver el modelado de este pabellón continuando con la misma temática de este pabellón de exposiciones. Esto está basado en una serie de operaciones booleanas y en el comando de contorno. Bien, vamos a iniciar una nueva sesión de dibujo. Bien, para comenzar vamos a maximizar el visor superior y vamos a usar una serie de primitivas sólidos en este caso. Vamos a iniciar con pirámide truncada, vamos a elegir el número 6, de 6 lados y vamos a trazar desde el centro de coordenadas, x, y. Bien, como pueden ver es inscripto, es decir, la circunferencia pasa por los vértices. Vamos a tomar de longitud o radio 6. La altura, vamos a frontal, vamos a darle un valor aproximado de 6 también. Y en superior, la base superior va a tener 3. Lo que obtenemos es esto, vamos a ver sombreado, y ahora en frontal vamos a trazar un cilindro y vamos a trazar un cilindro y vamos a perspectiva y vamos a dar una longitud suficiente como para que este intersecte totalmente la parte superior de la pirámide. Vamos nuevamente a frontal y acá vamos a, mejor dicho, vamos a superior, acá vamos a trazar una esfera, vamos a quitar referencia objeto, vamos a mantener, forzar rejilla y modo ortogonal. En el centro de coordenadas vamos a trazar entonces esta esfera. Veamos, vamos a darle 4 de radio. Bien, seleccionamos la esfera y vamos a realizarle un escalado en un sentido. Vamos a perspectiva y más o menos es esto lo que tenemos. Podemos también en superior sacar fuerza rejilla y escalarlo un poco en este sentido. Bien, más o menos es esto lo que tenemos. O si no, podríamos, para evitar estas puntas, vamos a escalar un poco más. Bien, veamos, más o menos, sí, mejor ahí, sí, vamos a dejarlo ahí. Bien, a continuación, vamos a copiar esto y vamos a ver cómo va saliendo. Control Z, vamos a forzar rejilla, vamos a activar y acá lo que vamos a hacer es una operación booleana, de diferencia booleana. A esto, botón derecho, vamos a sustraer estos dos elementos. Bien, lo que tenemos entonces es esto. Podemos quizás escalarlo un poco en un sentido y a esto lo vamos a copiar. Presionando alt, desplazando y vamos a aplicar a continuación el comando contorno. Para eso vamos a seleccionar el objeto, vamos a quitar, forzar la rejilla. No vamos a comenzar de donde parte o podríamos aplicarlo porque justamente está corrido. Vamos a habilitar forzar rejilla y desde acá, en este sentido, cada un metro. Ya que están seleccionadas, como están, son curvas separadas. Si yo presiono control, puedo deseleccionar o seleccionarla de vuelta. Quizás alguna esté suelta, por las dudas voy a unir. Bien, se ve que están unidas todas. Bien, acá quizás surge algún problema. Vamos a ver, vamos a seleccionar este punto y vamos a bajar un poco. Bien, para evitar problemas en el momento que usemos el siguiente comando que es sólido. Vamos a filtrar, botón derecho sobre curva y vamos a seleccionar solamente curvas. Observen, quitamos esto y vamos a sólido, extrusión de curva recta. Y bueno, acá empiezan algunos problemas. Puede ser lo que yo había visto por acá. Vamos a poner sí por el momento. Puede haber algunos problemas en la curva, eso lo vamos a anotar ahora. Y vamos a poner punto 1, 10 centímetros. Y vamos a ver entonces, vamos a ver cómo queda. Y esto es lo que obtenemos. Bien, aparentemente está todo bien. A esto lo vamos a copiar, perdón, acá vamos a polisuperficie. ¿Para qué? Para que seleccionemos solamente las polisuperficie, vamos a hacer una copia. Perdón, siempre me olvido forzar rejilla. Seleccionamos de vuelta y presionamos la tecla Alt y luego desplazamos. Y acá observen, botón derecho sobre curva, acá hay una serie de curvas que ya no están acá. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es completar algunos elementos que faltan acá y acá. Para ello vamos a habilitar, vamos a trabajar con polilínea y vamos a habilitar referencia a objeto y punto medio. Y acá vamos a trazar una recta, vamos a quitar forzar rejilla y vamos a trazar desde el centro, este, del segmento, este de arriba, de la arista, hasta acá. Y ahora a esto lo vamos a realizar un reconstruir curva con tres puntos y grado 2. Vamos a habilitar puntos de edición, perdón, acá y vamos a ir a frontal y en frontal vamos a subir un poco, bien, más o menos que sea paralela a la curva de arriba. Más o menos estamos ahí. Bien. Ahora esto vamos a sólido, tubería y vamos a darle 5 centímetros de radio a la tubería. Bien, entonces tenemos este resultado. Vamos a ver si coincide, vamos a desplazar, o vamos a copiar, mejor dicho, la polisuperficie desde el, veamos, si podemos, desde la mitad de esta hasta la mitad del otro lado. Vamos a hacer un zoom, bien, perfecto. Bien, tenemos entonces ya terminado la parte de esta y estos elementos los vamos a dejar como están. También podríamos poner un arco como acá, pero lo vamos a dejar. Si desean agregarle, eso queda por cuenta de cada uno. Bien, ahora vamos a filtrar de vuelta polisuperficie. Como la tubería es una polisuperficie, se va a seleccionar y a esto lo vamos a agrupar. Perdón, acá hay un problema. Vamos a hacer control Z. Bien, vamos de vuelta con filtrar y vamos a quitar curva. Polisuperficie nada más. Botón derecho hubiese sido sobre polisuperficie. Para solamente activar polisuperficie. Y acá vamos a agruparlo. Cerramos esto. Vamos a superior. Activamos, por supuesto, forzar rejilla. Y acá vamos a crear una caja. Que va a ser una base para este objeto. Y en perspectiva vamos a ir hacia abajo. Vamos a poner menos punto cinco. Como venimos haciendo a continuación de todos los videos. O de todos los pabellones. A continuación vamos a trazar un segmento desde acá hasta acá. A este segmento lo vamos a copiar. Presionando Alt y desplazando. Y a este segmento vamos a reconstruirlo. Los mismos valores de siempre. Y vamos a activar puntos de edición. A esto lo voy a desplazar un poco. Más o menos allí. Vamos a ir probando. Vamos a hacer otra copia de este. Para probar otro desplazamiento del punto este. Vamos a activar. Y vamos a probar trayendo uno menos. Perdón. A este lo vamos a traer uno menos. Vamos a probar con los dos. Vamos a transformar. Fluir por curva. Seleccionamos este y este. Botón derecho. Seleccionamos más o menos la mitad. Y la mitad de este. Esperamos un momento. Y obtenemos este resultado. Bien. Nuevamente. Fluir. Seleccionamos los dos objetos. Botón derecho. La mitad. Y la mitad. Y la mitad de acá. Bien. Y podemos elegir. Cuál es el que más nos gusta. Como resultado final. Eso queda a criterio. Este está mucho más curvado que este. Como pueden observar. Bien. Veamos el resultado de esto. Vamos a aislarlo a los dos. Y vamos a ver. En modo artístico. Como queda. Que es un tipo de render. Bien. Tenemos entonces. Aproximadamente. El resultado que buscábamos. Vamos a borrar las curvas estas. Y hemos llegado al resultado final. Y hemos llegado al resultado final. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.